Animales nacionales. Hoy, Perú. ¿Qué hace por aquí? ¿Tu animal no era el cóndor? Claro, pata. Pero no sea zanahoria que tenemos dos más. La vicuña y el gallito. Anda, cuéntame más. Al toque pues. La vicuña son los camelitos más pequeños. Tienen una lana muy fina. Y mira qué buena, yucas. ¿Ok? ¿Y el gallito? Puta, pues es el pájaro más hermoso. Pinche Perú. Qué mentira. La vicuña, mentiroso. Ya, sóplenme la flauta. El gallito de las rocas es un animal increíble. Cuando busca flaca, le baila tremenda marinera para conquistarla. Aunque por culpa del tráfico ilegal está amenazado. Ya veo. ¿Cuál será el próximo país?